Me dicen perdido y borracho Me dicen perdido y borracho Pero nadie sabe el motivo Porque es que me ahogo entre tanto licor Pero nadie sabe el motivo Porque es que me ahogo entre tanto licor Tan solo tu sabes ingrata Tu tienes la culpa de mi perdición Tan solo tu sabes ingrata Tu tienes la culpa de mi perdición ¿En qué hora vine a conocerte Después de quererte malvada mujer? ¿En qué hora vine a conocerte Después de quererte malvada mujer? Tú fuiste el amor de mi vida Tú fuiste el amor de mi vida Por ti abandoné padre y madre Pensando y creyendo en tu falso querer Por ti abandoné padre y madre Pensando y creyendo en tu falso querer Dios quiera que nunca te paguen Así como pagas mi noble querer Dios quiera que nunca te paguen Así como pagas mi noble querer En tanto mi casa y mi lecho Será esta cantina y aquí moriré En tanto mi casa y mi lecho Será esta cantina y aquí moriré Aquí moriré Aquí moriré Aquí moriré Aquí moriré En tanto mi casa y mi lecho En tanto mi casa y mi lecho Será esta cantina y aquí moriré ¡Sale! 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 Música Y lloro por quederte, por amarte y por desearte Y lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito Suéltala pa' que baile sola Música Y lloro por quererte, por amarte y por desearte Y lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito Vaya con la cumbia De Colombia, pa' el Ecuador Juega Hasta las seis de la mañana Vaya Vaya Hey ¡Suscríbete al canal! 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 Recuerda mi cariño Que me sirvan otra compa, quiero yo ahogar mis penas Que si son penas de amores, de toditas son las peores Que me sirvan otra compa, quiero yo ahogar mis penas Que si son penas de amores, de toditas son las peores Que si son penas de amores, de toditas son las peores Juega Música 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 Que me sirvan otra compa, quiero yo ahogar mis penas Que si son penas de amores, de toditas son las peores Que me sirvan otra compa, quiero yo ahogar mis penas Que si son penas de amores, de toditas son las peores Que si son penas de amores, de toditas son las peores Que si son penas de amores, de toditas son las peores Música 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 Tus besos son, los que me dan alegría Música Tus besos son, los que me dan el placer Música Música Tus besos son, todo en mi vida Tus besos son, mi mundo entero Tus besos son, tus besos son, son como caramelos Son caramelos, me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Me hacen hablar con Dios Música Vaya, vaya, juega con los himpanos Música A Bogotá Música Hey, 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 hey Tus besos son, tus besos son, los que me dan alegría Tus besos son, los que me dan el placer Tus besos son, tus besos son, son como caramelos Son caramelos, me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Me hacen hablar con Dios Tus besos son, todo en mi vida Tus besos son, mi mundo entero Tus besos son, tus besos son, son como caramelos Son caramelos, me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son, tus besos son, tus besos son, son como caramelos Tus besos son, tus besos son, son como caramelos Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Tus besos son, tus besos son, tus besos son, tus besos son Tus besos son, tus besos son, son como caramelos Son caramelos, son caramelos Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Música Vaya con los himpanos, un saludo para la típica Música Música ¿Qué te gusta? Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Por eso es que yo siento al mirarte un montón de cosas En tus cabellos hay siempre brisa, tu cuerpo es tediosa Pero con el cristal de tu risa eres deliciosa Por eso es que a mi me gusta cuando estamos bien cerquita Me gusta mirar tus ojos y besarte la mojita Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Por eso es que yo siento al mirarte un montón de cosas En tus cabellos hay siempre brisa, tu cuerpo es tediosa Pero con el cristal de tu risa eres deliciosa Por eso es que a mi me gusta cuando estamos bien cerquita Me gusta mirar tus ojos y besarte la boquita ¡Esta es la cinta! 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 Gracias por ver el video.